La vocación de toda universidad es hacer muchas cosas, pero mucho mejor se las hace con otros. En este caso, para un asunto urgente, pendiente, de emergencia total, como es la formación de políticos y de personas que de verdad crean que merece la pena servir a los demás desde las instituciones públicas, que lo hagan con la orientación adecuada hacia lo que todos deseamos, que son democracias en libertad, y que crean que es algo no solo digno, sino que necesita un reconocimiento y un apoyo por parte de la ciudadanía, que por desgracia ahora en muchos casos no tiene o es cuestionado. Entonces creo que las universidades tenemos un papel muy importante en eso, y poder desarrollar la parte de nuestra educación que nos toca, en colaboración con el Instituto Político de Gobierno, pues creo que es una gran oportunidad para nosotros, que ayuda también a recoger un legado de una persona como tú, protagonista en la vida política de España, y que tienes mucho caudal que proyectar, que ponerle seguido a los demás, y que también ayudar a la reflexión de lo que toca ahora en tiempos modernos, que requieren también, seguramente, métodos y aproximaciones distintas de la realidad que entre todos tenemos que saber hacer. Así es que para nosotros es un momento muy ilusionante de comprometernos más con la sociedad, y de saber que, como siempre, hay que juntarse con instituciones con las que dos juntos pueden hacer más que los dos por separado. Y creo que esto es lo que puede suceder aquí, y por eso, pues nada, bienvenidos a esta casa, y con mucha ilusión y compromiso por aportar en este campo a la sociedad. Pues muchas gracias, rector, muchas gracias, Daniel, y para el Instituto Atlántico de Gobierno, pues es un honor y una saludación estar aquí, llegar hasta Córdoba, la Universidad Francisco de Victoria. No podíamos elegir una mejor universidad para crear un acuerdo, y por lo tanto, estamos muy contentos. Y todo lo que podemos hacer, y todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de preparar personas en el ejercicio de liderazgo, en el mantenimiento de las políticas públicas, en el servicio público, es muy importante. Y por lo tanto, los primeros pasos que podemos dar con la firma de estos convenios, el desarrollo de los pasos que podemos hacer, lo vamos a hacer desde el Instituto, en nuestro caso, con la máxima intensidad, con la máxima educación, con la máxima educación también. Teniendo en cuenta también que forma parte de nuestro espíritu y nuestra ambición. Todo aquello que queremos hacer y en lo cual contribuimos o nos responsabilizamos, tenemos que ser los mejores. Y entonces espero también que en esta iniciativa, que espero que se desarrolle, y que si de esas iniciativas, en cuanto a que el Instituto, pues seamos los mejores y que estemos en gran servicio de la sociedad. Estamos muy contentos de esta comedia, de este convenio. Espero y deseo que sea un éxito para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.